El concejal de festejos, Rubén Sánchez, ha presentado el cartel anunciador de los carnavales de CEGIN 2013. Han habido carteles que han procedido de comunidades autónomas distintas de España, del País Vasco, de Castilla-La Mancha, en fin, que ha habido bastante participación. Al final el jurado optó por el cartel de Cristóbal porque hemos visto que es una idea innovadora, que creo que tiene una buena idea, que quiere plasmar en él lo que es el carnaval de CEGIN, con esas fotos del pueblo. Cristóbal Aguiló Domínguez, residente en Alcantarilla, ha sido el ganador del concurso de carteles, con un original diseño que representa una mujer vestida con retazos del municipio y oculta tras una máscara representada por la cruz de Vegastri. El carnaval principalmente para mí es un poco sensualidad, movimiento, color, y es un poco lo que he querido expresar, ¿no? He utilizado una figura de una mujer que, bueno, se ve, ha sido atraída un poco por el colorido arquitectónico del municipio de CEGIN, que la verdad es que a mí me encanta, hay muchas casas de colores y tal y cual, entonces decide un poco hacerse el traje con retazos del municipio, ¿no? El carnaval del noroeste se celebrará desde el 9 hasta el 16 de febrero.